Y es esto y la fábrica, su espíritu recto y solidario, el nuevo señor nunca, aún no, para nadie. ¿Pero usted qué haces esta mano? ¿Qué ha quedado? ¿Con quién? Aunque delicado ha estado como suele decirse a pie del cañón hasta las últimas horas, es muerte, muerte repentina, que es la más dolorosa y la que más nos afecta. Al despedirle... Venga Pau, tírate, tírate, eh. Venga, tírate. Pero venga tío, ¿qué esperas? ¡Aquí está, no, no, no! Hola, Rosé. Hola. Hola. ¿Qué haces después? Tengo que estudiar. Yo también tengo que estudiar, si quieres lo hacemos sí. Sí, seguro que estudiamos mucho. Claro, sí. ¿Qué quieres decir? Estudiaríamos. Si no has estudiado en tu vida. Bueno, pero tú puedes ser mi maestra si quieres. Pau, déjame en paz. Hola, señora. ¡Cabrón! Pau, déjame en paz. Y en paz. Pau, déjame en paz. Como mundial登録 Right, Não díame en paz. Pau, déjame en paz. La carne y en paz. ¡Gracias! 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 ¡Rosé! ¡Dame la puerta inmediatamente! ¡Sí, papá, ya va! ¡Ey, Mohamed!